Buenos días, buenas tardes, buenas noches Venga Círculo El círculo tiene un solo parámetro para definir todo ¿Qué es? ¿Eh? El radio Del círculo Y ya está El... La longitud sería 2 por... A ver si hay un pi por aquí En matemática Aquí está, constante Pi 2 por pi por el radio Y el área sería Pi Por el radio al cuadrado ¿Cómo se escribe el cuadrado aquí? Potencia 2 Es que me salen cosas muy raras Cuando le doy ahí Le voy a poner un gorrito A ver A ver ahora ¿Cómo? Ah, que longitud no lo puedo poner Pues voy a poner long Es que es una palabra que está ocupada Y ahora Y ahora Escribí La longitud es Y Yo Soy muy flojo El área Área Lleva tilde No Si no pongo área con tilde aquí Es porque el lenguaje no me lo permite No porque yo no sepa ¿Vale? No os asustéis Venga Radio del círculo 1 Perfecto 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 De un círculo de radio 2 La longitud incide con el área Toma ya Que cosa ¿Eh? A que si Eso no lo voy a pensar La primera vez que lo pienso Empezar por este Que me